Año 14 de nuestra era, tras el fallecimiento del primer imperador, del príncipe Octavio Augusto, tras 40 años de mandato, el historiador Dion Casio prosiguió con la redacción de sus textos y sorprendió a algunos cuando en el 56º libro dejó algo escrito para enigma de todos. Más o menos, venía a decir Dion Casio, irritóse Octavio contra Corocota, un bandolero hispano al que puso precio en 200.000 sestercios. La alusión era clara hacia la irritabilidad del emperador, del primer emperador de Roma, sobre todo en la guerra cántabra, en la guerra que sostuvo Roma contra los autóctonos cántabros y astures durante 10 años y que puso fin, puso rúbrica, a más de 200 años de guerra ininterrumpida en Hispania, la antigua Iberia. Ya sabéis que Octavio Augusto se proclamó emperador en el año 27 a.C. Fue el primero de los augustos. Y una de sus primeras misiones fue la de encaminarse hacia la rebelde Cantabria, donde se había establecido un frente de combate de más de 400 kilómetros de longitud. En la cornisa cantábrica, en Hispania, más de 10 entidades tribales se habían unificado bajo el mando de algunos jefes. Y estos presentaron tal batalla que Roma no tuvo por menos que destacar la florinata de su ejército, la mejor maquinaria bélica de la época. Siete legiones a cuyo frente se situó Octavio Augusto. En el año 26 a.C. puso pie en tierra cántabra para asumir el liderazgo de aquel enorme, monumental combate. Según cuentan las crónicas, el propio Dion Casio, así lo estableció en su 53 libro, las guerras cántabras fueron horribles y supusieron el genocidio, la práctica totalidad de la muerte para el pueblo cántabro y Astur. Fueron sometidos a un exterminio brutal. Los romanos fueron implacables y su rodillo llegó, cubrió todo el territorio de los cántabros. Pero aún así, sí se ejerció una resistencia tenaz y feroz desde las montañas. Esa orografía tan propicia para los autóctonos, y Corocota pareció ser uno de esos jefes que asumió el mando de sus compatriotas. Durante más de tres años, entre 29 y 26, había hostigado al enemigo de forma decidida. Existen muchas versiones sobre el origen de Corocota. Ya sabemos que sólo existe también la versión de Dion Casio. Pero viendo la raíz del nombre, podemos pensar por ejemplo en el griego, Crocotas, Crocotas significa hiena, y muchos han creído ver en este nombre, en este nombre de origen griego, pues el término hiena. Y de ahí que le relacionen con frecuencia con el continente africano, pensando que era un bandolero que operaba en Hispania, robando, y que bueno, pues le pilló la guerra de los cántabros, y allí participó. Lo más fiable, lo más factible, es que el término, el nombre Corocota, provenga de la unión de dos nombres celtas, de origen celta. Corot, que significa jefe, y Cota, que significa veterano. Por tanto, jefe veterano. Corocota era un guerrillero tremendo. Dicen que era feroz, brutal. Desde las montañas, los valles cántabros, pues sometía a duros golpes a los ejércitos romanos. Las cohortes no tenían noches fáciles, porque los cántabros y los astures, con mucha frecuencia, atacaban esos campamentos para proveerse de suministros, no sólo bélicos, sino también alimenticios. Por tanto, Corocota se convirtió en el enemigo público número uno de Roma. De ahí que el propio emperador se acercase a Cantabria para ver qué estaba pasando. Y como sabemos que Octavio Augusto estuvo dos años, el 26 y el 25 a.C. en territorio cántabro, pues es muy posible que en esa fecha, bueno, muy posible no, es seguro que en esa fecha, pusiese precio a la cabeza de Corocota, el líder tribal cántabro. Y fue nada menos que 200.000 sestercios, una auténtica fortuna. 200.000 sestercios para aquel que delatase a Corocota, para aquel que asesinase al temible jefe guerrillero. Y según se cuenta, la osadía de Corocota llegó a tal punto que él mismo se presentó en el campamento imperial para exigir el pago de aquella recompensa. Octavio Augusto, entre divertido y sorprendido por la acción de su enemigo, decidió pagar, sí, pero se lo pagó al propio Corocota y al mismo tiempo le puso en libertad. Ignoramos cuál fue el destino del célebre guerrero cántabro. Seguramente murió combatiendo como la mayoría de los suyos. La guerra en Cantabria, Asturias, se eternizó hasta el año 19, cuando la casi totalidad de la población sucumbió víctima de los romanos. Diez años de estenuante conflicto, pero diez años que inmortalizaron el nombre de Corocota. Y desde entonces, el héroe se popularizó, su leyenda se popularizó hasta nuestros días. Hoy en día, si visitáis Cantabria, es muy frecuente ver imágenes de Corocota, toda suerte de merchandising, recordando, evocando las hazañas de su gran héroe. Octavio regresó a Roma para seguir gobernando. Incluso estuvo un tiempo en Tarraco, proclamada capital imperial. En el año 14 falleció, y Dion Casio siguió con sus memoriales célebres, inmortalizando a Corocota. Uno de sus versos que nos dio el mundo antiguo, cubierto por la leyenda, por la rumorología, por la necesidad de tener héroes. Pero Corocota, desde luego, en un acto de valentía sin igual, se hizo con los 200.000 extercios. Lo que no sabemos es en qué los empleó. A buen seguro, que mejorar la vida de sus coetáneos, de sus amigos, de sus paisanos. Aquellas siete legiones romanas dieron un golpe decisivo, y acabaron con la conquista de Hispania. Desde entonces, una de las perlas más ambicionadas, uno de los lugares más queridos por Roma. Y los cántabros supervivientes, finalmente se integraron en el propio ejército romano, sirviendo como combatientes, en cualquier lugar de Europa. Pero queda para la historia, este enfrentamiento célebre, exigüe en cuanto a datos fiables, documentales, pero que unió, dos personalidades tan antagonistas, como la de un jefe guerrillero, cántabro, Corocota, y todo un emperador, el primero de los augustos, Octavio. La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián. La rosa de los vientos, la rosa de los vientos, la rosa de los vientos, la rosa de los vientos,